Sí que sí, podemos empezar con... A ver, esto está bien, sí. Así que sí, vamos a empezar con esta, a ver si me lo pillo rápido. Ahí estamos. Oh, tenía que quitar la música, es que... Ahí está. A ver. Ah, sí, let's go. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Se viene Crash Team Racing, aquí estamos de nuevo en el canal, muy buenas Así que vamos a jugar la campaña entera, que debería durar, no sé, unas 6 horas o así Vamos a darle, vamos a darle, vamos a ver porque no he jugado a esto desde que era pequeño prácticamente He estado probando un poco para configurar el stream y todo eso, pero por lo demás vamos a ver, a darle a cargar partida Vale, no se ha guardado nada de lo que hice, pero básicamente me pasé una o dos carreras para probar un poquito No se ve aquí, está la can colocada de tal forma que no se ve qué personaje pillé Ah, pero bueno, eso lo vamos a saber pronto porque vamos a darle a nueva aventura Y yo de pequeño recuerdo, nunca tuve este juego para la play y demás, nunca lo tuve en propiedad, pero siempre me lo alquilaba Ah, bueno siempre me lo alquilaba, me lo alquilé un par de veces Y yo recuerdo que me pillaba, bueno Vamos a ver primero todos los personajes, porque desde Crash era el primero A nivel de dificultad sale ahí arriba a la derecha intermedio Alguien dirá, ¿por qué lo estás jugando en inglés? Básicamente las versiones en español que conseguí no me funcionaban En la primera carrera craseaban, así que En los tres que estuve haciendo Ah, he tenido que ponerlo en inglés, es lo que hay Ah, van a ser todo el rato carreras y poco más Pero bueno, lo que haya que traducirlo traduciré Entonces, Crash, nivel de dificultad intermedio Ah, velocidad media, aceleración media, giro medio ¿Y por qué digo que todo eso es medio? Aquí, Cortex igual Ahora vamos a ver, por ejemplo Tiny Taiga, velocidad al máximo Por eso digo que los de Crash eran como intermedio un poquito más quizá Aceleración un poquito menos de la mitad Y giro muy malo Ah, tenemos también a Coco Que tiene mucha aceleración, pero velocidad a intermedia Y giro un poco mejor que el de Tiny Taiga Y a... yo de pequeño, no sé por qué, siempre me pillaba Aquí a Engin, que tiene aceleración al máximo Velocidad no tan mala Y giro un poquito menos de la mitad Ah, me lo voy a pillar de nuevo Pero yo creo que... Ahora, no sé, se... Seguramente tenga más capacidad para jugar a cualquier tipo de juego Que cuando era pequeña Así que probablemente... Estaría bien con... Con alguno con más velocidad Y no me chocaría de pequeño, me acuerdo Me chocaba por otras partes y demás Así que me voy a pillar a Engin Pero vamos a ver el resto de personajes rápidamente Tenemos a Dingodile Tenemos a... Al oso, hostias Y tiene un montón de giro Pero es que es dificultad para principiantes Claro, como girará muy bien No te chocarás mucho y... Y será más fácil correr con él y demás Y tenemos también a Pura Que es el tigre de las carreritas de los crashes Que también tiene mucho giro y también es para principiantes Entonces yo, por ser fiel a mi niño pequeño interior Y a mi niño pequeño de hace 15 o 20 años Vamos a pillar a Engin Vale, ya estamos Entonces voy a pillar a Engin Me vamos a poner por aquí A... Big, supongo, sin más No sé si cabe mi nombre completo En la mayoría de los juegos no cabe por una letra Porque creo que son 11 letras 20, 5, 8, Big, 11 Son 11 letras Y en muchos juegos solo te deja por el 10 Vamos a sobreescribir, por ejemplo, esto Vale, guardado, completado Y vamos a empezar Yo sé que entre carreras y demás Sale la máscara esta Aku Aku, me parece que se llama O Uka Uka Creo que era Uka Uka Y nos da consejos Si tuviera el juego de la versión española Los dejaría para escucharlos y demás Pero como está en inglés Y voy a tener que traducir todo el rato Me da por culo Así que... Entonces, vamos a ir en el minimapa Que tenemos abajo a la derecha Tenemos a dos pantallas brillando en azul Que son a las que vamos a poder entrar Luego, creo que si obtenemos el primer puesto Nos dan el trofeo Y todo lo demás No tengo ni idea Así que... Crash Cove Vamos a la primera carrera Así que... Vamos a hacer lo que se pueda También tengo que decir que Aunque no juego a... Hace mucho a juegos de carreras Hay un streamer que se llama Cornea Flakes Que suele... Que se suele pasar por aquí Y suele streamear... Ojo A... Mario Kart Entonces... De verle a él Probablemente... Espero no ser tan malo Aunque estoy... Joder Empezamos un poco en la mierda Bueno, me acostumbraré Me están quitando todos los objetos, tío No estoy pillando ni una No estoy pillando ni un puto objeto No he pillado ningún objeto En lo que va de carrera Justo... No sé si se pueden agibar los misiles De alguna forma Pero... Las dos carreras que hice De prueba Ojo En las dos carreras que hice de prueba Gané sin problemas Y ahora... Voy sexto Estoy usando muy mal los objetos Pero bueno Las manzanas no sé para qué sirven En Mario Kart Creo que servían para ir más rápido Las monedas Otro misil que me como, hijo de puta Vale, no me lo he comido Vale, máscara Esto al contacto Destruimos a todo el puto mundo Así que vamos a intentar... Ojo Aquí el córnea Justo... Estaba hablando del córnea Y ahí aparece en el chat Dame un segundo Que estoy... Justo primera carrera, tío Oh, no he pillado el turbo Dame un segundo Y ahora... Leo todo Hostia La puta... El puto agua Oh, cuando pillamos 10 manzanas Se te potencia el objeto que lleves Vale Ah... Te voy a mirar No tengo nadie atrás Un segundo, un segundo Ahora leo todo Estoy medio focus Última vuelta Let's go Primera pantalla De este Cresting Racing Ganamos Aunque... En la prueba que hice Como digo Jugué un par de carreras Y... No sé Cosas del directo Ahora he jugado mucho peor Y luego... Ojo Ahí la clasificación Creo que se ha quedado tercero Estadito muerto Ah, y ha quedado... ¿Quién ha quedado segundo? ¿Ha sido Cortex? No lo he visto Sí, es Cortex Vale, hemos desbloqueado Según el mapa Otra pantalla Más a la derecha Pero vamos a ir a esta Que ya la tengo delante Así que... Rustups Estas tuberías Sigo ganando todas a la primera Porque... Bueno, de momento Llevamos una carrera Y sería... Una especie de carrera Tutorial o algo Supongo que se va a complicar ahora Bastante más Y sigo saliendo Desde la última posición Tío A pesar de haber quedado primero En la anterior Vale, bien He pillado el turbo No me sé las pistas Así que si veis Que tomo mal Algunas curvas Es porque no tengo Ni puta idea Ojo No, no quería tirar El ítem Tan rápido Vale, tengo máscara Debería haber pillado Las manzanas Bien, ya voy primero Se han comido el nitro Que he dejado Bien, me protegí de puta madre ahí No estaba seguro No estaba seguro De que fuera a funcionar La protección Pero... Funciona como en el Mario Kart A pillar las manzanas Aunque tome la curva Un poco peor Ahora no ha funcionado Igual Debía esperarme Yo creía que estaba más cerca El misil No tengo a nadie detrás Todavía Aunque sí que suenan cerca Es que suenan bastante cerca Ahí los tengo Estos están acercándose En un TNT Pero ya he ganado Nice Let's go 35, 33 y 37 La segunda vuelta Fue la mejor que hice Esta última la peor No sé si me come un misilazo O algo O porque luego irá aumentando La dificultad Creo que hay bosses Y demás Ojo, ha quedado el Polar Tercero Engin primero Y Crash segundo Si esto fuera A un campeonato Con... Ganando puntos Y demás Crash sería segundo Lo bueno de este Minimundo Es que Era para practicar un poco Los derrapes Y demás Pues Acabo Soy malísimo Pues practicar un poco La conducción Mientras Vale, esa es la siguiente pantalla Mystery Capes Vamos para dentro Lamento Para no ser Alguien que juega Demasiado juegos de carrera Porque no llevo Sin jugar uno 20.000 años Tampoco estoy jugando Tan, tan, tan mal Yo creo que Que vamos a ir Bastante rapidito Mystery Capes Vamos para dentro Mierda Ahí está Lo malo es que No me sé Las pistas No he pillado turbo Esta vez No me sé las pistas Joder puta Coco Me ha quitado El ítem Y no sé A verme las pistas Me va a pasar factura A la hora de Pues correrlas Porque no voy a hacer Las líneas perfectas De más Vale Tengo bomba Me ha quitado Las mazanas Al menos no Spameo los Hijo de puta Digo que al menos No estoy spameando Los ítems Los estoy usando Un poco cuando toca No estoy pillando Bueno Con Con la protección Que tengo aquí Con La estrella Digamos No me veo Ralentizado En El agua Así que podía No Tomar Los saltos Vale Primero No tenete Puta Coco Me va Si no Quedo primero No obtengo el trofeo Así que Tengo que Ganar aquí Tengo un turbo Nice TNT No No he calculado El fuego Esto me puede Me puede Perder la Pantalla Esto me puede Perder la Pantalla Necesito Adelantar Ya Voy a ir Por abajo Vale Tengo tres bombas Voy primero Le di Le di Nice Ah no era la última Pista Bueno Me he quitado el misil Al menos Con la bomba de antes Le di a Coco Nice Puta madre Gracias a mi utilización De los objetos Es que voy ganando Ahora Gracias a que estoy Utilizando los objetos Bien No Va a salir fuego Menos mal que lo esquiva Me da el fuego No Lo he intentado esquivar Voy segundo Necesito Uff Tengo que hacerlo bien ahora Tengo un turbo Nice Me lo voy a guardar Para Ahora Y otro turbo Nice Let's go Casi pierdo en esta Me he comido Tres fuegos Creo que me he comido Un fuego por vuelta Y vamos a la misión Que hemos desbloqueado Llevamos tres carreras Tres wins A la primera Vamos ahora A por esta Que la hemos desbloqueado Justo ahora Y es Sewer Speedway O sea Autopista De las cloacas O algo así Dígame Me dijeron Que en Madrid Ya hay playas Está lloviendo Bastante De hecho Ayer Nos llegó Una alerta Como de bomba Al teléfono De no salguéis De casa Va a haber riadas Y demás Al final Aquí al menos En mi zona No llovió Prácticamente nada Pero Parecía Eso un aviso De bomba Empezó a pitar Como de Alerta Máxima Bueno He pillado Pero por suerte No he pasado nada He pillado El turbo De inicio Así que ya voy Primero Y de nuevo No me sé las pistas Así que Así que pueden pasar Cosas como esas Voy a Voy a centrarme En la carrera Ahora os leo Al final de Toma esto Le he metido a Cortex El TNT Aunque quizá Me debía haber guardado El ítem Para más adelante Pero bueno Vale Tengo máscara Debí haber pillado Las manzanas Vamos a matar A Crash Maté a Crash Uy Ahí me hubieran dado Vamos a matar a Polar No Me estoy alejando demasiado De hecho He tirado un misil Sin querer Tenía triple misil Y he tirado uno What? Me he comido la skinita Vamos a matar a Polar Ahora sí Voy a guardar El último misil Bueno al menos La primera vuelta Voy primero Pero la he quedado ahí Quedándome enganchado Ojo me han tirado un misil No No era a mí Vamos a tirar esto Que no me sirve Uff Casi me quedo otra vez Jodido No he pillado las manzanas Tío Estaba tirando el TNT Tío Me han tirado doble misil He tirado el TNT Tarde Oh Le he dado Los dos que hay por atrás Están con TNT Ojo Me lo voy a No he calculado bien Están Polar y Crash Por delante Eh Casi me como El puto Polar Me ha tirado el bombazo Uff Casi me como otra vez La esquina Se lo comió Nice Lo tenía justo detrás Tengo también A Crash ahí todavía Me he cargado a Polar Ahí cosa mala Cómo me estoy comiendo Otra Me estoy comiendo Todo el rato El El salto ese Me lo he comido dos veces ya Y esto es la última vuelta Nice Vale Voy primero otra vez Un TNT Me atropella Me atropella No podía corregir ella Puta madre Vale Tengo un misil Por si acaso La cago Aquí Que son las últimas vueltas Como me tiren algo Estoy No voy a No voy a quitarme el misil Como me tiren algo Estoy jodido Que esta es la última curva Creo Me va a Polar justo detrás No Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Sí Let's go Casi Casi me la lia el cobronazo Casi me la lia el puto Polar Me ha tirado el bombazo En la puta cara En la línea de meta Esto es la experiencia Mario Kart Esto se lo he visto yo Al Correa Que es en plan Vas a ganar Vas primero No Te metemos Yo que sé Tres rojas En la línea de meta Y te adelanta Tu puto cristo Por suerte Mientras rebotaba He cruzado la línea de meta Y he podido ganar Pero se ha quedado tercero Esta vez Crass Siempre está en el podio Y Polar segundo Let's go Y Engin primero Como siempre A ver I'll show you while No sé qué Last one Cross the finish line Is the Ah no me da tiempo A leerlo todo Dice Estás tan loco Como para correr contra mí El último que pase No sé qué No estaba atento Para leerlo a tiempo Sorry Si esto tiene puras Píberos del Mario Kart Ya me dan ganas De vomitar Ah ¿Has visto Esa pasada por línea de meta? Justo me han tirado Un bombazo al final Y estaba a punto De palmar En la última curva Reaper Root Challenge O sea que vamos a tener Combate contra boss Ah Reaper Root que suele ser El primer boss De los Crash Ah Vamos a tenerlo también En el Crash Team Racing Vamos a ver Porque Ah Creo que Los bosses en Crash Team Racing Tenían como algún desafío especial No era solo correr contra ellos Sino que Roastroofs Ok O sea la pantalla de antes ¿No? Creo que sí Vas a correr contra él Pero creo que hay Algún tipo Mierda No he pillado el turbo Algún tipo de desafío Aparte de Simplemente mierda Ok Tira TNTs todo el rato A esto A la comer feria O sea El desafío es que Si estás detrás suya Te vas a comer TNTs Si Salto en el último momento En teoría Si saltas en el último momento No te da el TNT La puta madre Para hacer los giros aquí Y creo que Root se protege con los TNTs Eso es Por eso le he tirado los 3 a la vez Porque Pues para romper TNTs No es tan mal Esto Bien Le he dado Le he dado dos veces Nice Me ha dado para adelantarlo Ahora tengo que mantener la ventaja Tira Tú tiras TNTs Igual te tiro yo uno También a ti Lo voy a tirar Cerrado Pero para ver si se lo come Vale Tengo bomba Lo tengo bastante atrás ya El Reaper Rue Voy a pillar las manzanas ¿Es su última builda? Creo que queda una ¿No? Fine No Uf Lo Está cada vez acercándose Más Es más rápido que yo Vale Pillamos los turbos No No tiene que haber tirado el item Pero bueno Estoy seguro de que Solo va a tirar TNTs Y no me va No necesito protección Así que Está muy atrás Está muy atrás Vamos a pillar manzanas Y ganamos Let's go Combate contra vos Superado 40 35 Y 35 La última vuelta Ha sido la mejor de todas Vencemos a Reaper Rue Y supongo que me tirará Alguno de los De los otros trofeos Que vamos a necesitar Para alguna de las pistas Supongo Vamos a ver Vamos a ver Va a salir el chat De mientras A ver Además creo que tiene El combat del Mario Kart Cuanto más atrás vas Mejores powerups tienes No tengo ni idea No tengo ni idea Además de que Tu kart va más rápido Cuando más atrás estás Eso no lo creo Eso en Mario Kart no funciona Así que yo sepa Porque vayas último Tu kart no va más rápido Eso creo No lo sé Puede ser Pero creo que en Mario Kart No funciona así Creo que aquí tampoco Pillamos Ahora sé Cómo se pillan las llaves Las llaves se pillan Venciendo a los bosses Así que tenemos una llave Y Estás más loco que yo A ver Estás más loco que yo Toma una llave Buena suerte La necesitarás Ok O sea que Las llaves se pillan Venciendo a los bosses Y ahora vamos a desbloquear No sé si un nuevo mundo O más Vamos a escucharlo esta vez Sí Ok Dice felicidades Abriendo O sea Desbloqueando un nuevo área Tendrás cuatro carreras más Pero yo creo que Todavía podemos conseguir Cositas en este mundo ¿Verdad? No sé si Va a haber time attacks O algo School rock School rock Esa es una misión A la que nos hemos ido Y hay como una moneda Aquí Vamos a mirar esto Tengo un minuto 23 Y tengo que pillar Todos los cristales Empiezo mal Ah Estaba mirando La interfaz un poco Tengo que pillar Todos los cristales Son 20 A ver que estoy aquí Tratando de Organizarme con los controles Son 20 Tengo 5 Me queda un minuto Voy lento Ah pero como hago Este es del otro lado Supongo No sé como pillar Esos dos Me faltan cuatro cristales Pero Nada Se me acaba el tiempo Porque este salto Es una mierda Para Supongo que será El ángulo Desde la 16 de 20 La estoy liando De la hostia Al final Nada Me quedan 6 cristales Dios Soy malísimo No me da tiempo ya Creo que de hecho Lo voy a hacer No Voy a pillar un cristal Más que antes Lo he hecho un poquito mejor Pero Aún así No es suficiente Porque este Ese sí que no sé Cómo pillarlo Esta vez he pillado Un cristal más Pero El de abajo Con salto No sé desde qué ángulo Pillar Ese ha sido el intento Vamos con la siguiente carrera Lo he dicho Todas estas cosas secundarias Las hacemos al final O las hacemos en otra vuelta Ahora lo que me interesa Es sobre todo Completar el juego Al cien por cien Bueno al cien por cien Completar el juego De forma simple Y ya lo completaremos Al cien por cien Más tarde Entonces Hemos desbloqueado Esta nueva zona Con cuatro pistas O sea que cada mundo Nos han confirmado ya Que va a tener cuatro pistas Sí o sí Necesito 5 cristales Y 10 A ver Vale sí Que necesitamos Las reliquias Que señala ahí arriba Para correr Estas pistas Estas pistas O sea necesito 5 diamantitos Y 10 Creo que estos Los angs Estos eran haciendo Time attacks Me parece Otra de estas Para guardar Voy a tener que ir Abajo del todo A lo que me marca El A la pista Porque aquí no tengo Ninguna pista desbloqueada Ahí necesito Dos llaves de boss Parece Tenemos que ir Aquí al fondo A la derecha Porque aquí no No tengo ninguna pista Para Para correr Ahora mismo Hostia voy a girar Más Vale aquí tenemos Dos pistas Let's go Por fin encuentro Casi me caigo ahí Aquí tenemos dos pistas Vamos a ir a Esta por ejemplo Y vamos a ver si puedo Seguir ganando En el Coco Park Tan fácil como lo estaba Haciendo antes Han sido Cuatro pistas Cuatro wins A la primera Aquí supongo que El siguiente mundo Será Más dificultad Quizá Así que Hay alguna pista En la que La última curva Ha estado a punto de perder Pero bueno Vamos a ir en Coco Park A ver si Sigo pudiendo ganar Todas a la primera O ya me va a tocar Repetir Bien Empillamos turbo Vale ya voy primero No No quería tirar el ítem Ojo Esta pista me recuerda A una del Mario Kart Eh Manzana Mierda Vale Diez manzanas Nice Tenía que haber ido A por la otra caja Muy bien Spameando el ítem Coco Creo que Tienes que Es Jess En Peque Se me como El goso Vale Tengo Mira Tengo Mis실 juegos he he he你 jajaja hijaaaa Hija de puta La mate Dame protección, rápido Hijo de puta No, me he puesto cuarto ahora Tengo tres bombas Vamos a matar a Crash He snipeado, hijo de puta Me vamos a matar, creo que fue Cortex el que me tiró Toma, Cortex muere Y Coco, he fallado la de Coco Vamos a pillar esto Tengo Coco, hija de puta No, me ha quitado el ítem Vale, adelantamos ahí Vengo justo detrás, tomate a robar el ítem No, estaba tan cerca que al tirarle el nitro Me ha dado a mí mismo también He podido perder la carrera por este movimiento Hija de puta He podido perder la carrera por hacer esto Me ha llegado la explosión de... ¡No! Me ha quitado Un segundo vuelta He ganado justo el plan Me parece a pista real y un poco a circuito y rulet Ni puta idea He podido perder por pegarme a mí mismo, tío Con el nitro Si eres trofeo más vamos a matar a Papu Papu Pero antes tenemos que encontrar la puta pista que está por aquí Let's go Taiga Temple O sea, el templo del tigre Para adentro A ver si puedo hacérmelo todo a la primera sin repetir ninguna pista Que estoy ya manqueando un poco las últimas curvas de las últimas pistas Pero... Las últimas vueltas y demás Pero igualmente estamos ganando Todavía no he fracasado en ninguna Taiga Temple Bajo adentro Es que tengo a Tiny Taiga justo delante mío Fuck Eh, creo que se ha quedado... Se ha quedado enganchado ahí, eh ¿The fuck? ¿Qué coño es esto? Esto me recuerda... Me recuerda... La pista de Excitebike del Mario Kart Vale, he remontado ahí con... Con la máscara Oh, esto creo que es la azul de este juego Joder Lo tenía justo delante Pilla manzanitas Que ya tengo a las 10 Pero bueno Me recuerda a la pista de Excitebike O a Estadio Wario Creo que se llamaba Ni puta idea Muere de atrás Eh, me ha adelantado Cortex Hijo de puta No, que... Ah, me ha quemado la estatua No ¡Uah! La mierda Es que va al TNT Se ha acercado a mí justo cuando estaba por estallar Voy a perder esta carrera Cómo no me ponga... Sí, esto es la azul de... Del Christian Racing Tú, esto es un puto infierno Estoy rodeado de bombas A ver, Dingodile Hijo de puta No, he tirado el item sin querer Me ha quitado las manzanas Tengo que... No, 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 no A mí no, a mí no A mí no ¿A mí por qué? ¿A mí por qué? Que es la última curva Muere O sea, ¿habéis visto el focus que me estás haciendo? ¿Hola? ¿Habéis visto eso? Esto sí que es la experiencia de Mario Kart Ah, no era la última Ok, todavía puedo ganar Creía que era... Creía que era la última que ya había perdido Todavía podía ganar Tenía que haber pillado el item Que todavía puedo ganar Yo creía que era la última, tío Tengo a Coco delante Hay que matar a Coco No, 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 no ¡Ah, el fuego! Vale, el TNT Joder Como me tire algo Coco Muere, puta Tengo dos misiles todavía Me lo voy a guardar Necesito protección Pero me voy a guardar los misiles Última No, no he pillado el turbo No he pillado el turbo Adelanta Adelanta a mi hija de puta Que tengo algo para ti Última No, no Por eso me he guardado los dos misiles Por eso me he guardado los dos misiles Dije Cómeme la puya, Cortex Cómeme la polla, Cortex Eh, hola Eh, eh Eh, eh Todo bien Eh Underground Ojo para eso Excitebike Pero es underground Y un poco más divertido Bueno, eh Soy Buenísimo Conseguimos Seguir Eh, tío Me ha bajado la tensión Me estoy mareando No es mal que me voy a guardar los dos misiles Para justo el final Sabía que me iban a A trulear de alguna puta forma Voy a mear Voy a mear Y que me baje las pulsaciones Sexta carrera que gano consecutiva Eh, esto sí que es la experiencia puto maricar Hijos de puta Vamos a saltar los consejitos Y la siguiente pista está justo por aquí Así que la siguiente es Papu Spiramid Creo que con la siguiente Ah, no Me quedan dos carreras Ah, para Para derrotar a Papu Papu Pero de momento vamos a la pirámide de Papu A ver ¿Y qué crees te ha gustado más? Yo creo que Eh, Crash 1 Era el más difícil de todos Luego Pero me voy a concentrar un poco la carga Crash 2 Ah, ya con el daseito y demás Se me hizo Ah, más Ah, divertido Porque era más rápido Tenía que estar Ah, daseando y demás Y Joder, que no me sé las pistas Y no quiero cagarla Ah Voy a tirar el ítem ya Para matar a A Kuku No, hijo de puta Me ha Bloqueado Ah, eso Crash 2 ya era más Más rápido y más dinámico y demás Y luego Crash 3 me pareció El más fácil de todos Creo que ¿Cuál, cuál el mejor? Creo que el que más disfruté fue Crash 2 Y Crash 3 molaba Las pistas de las carreras y demás Con la moto y Y lo del avión Ah, pero creo que Crash 2 Estuvo bastante guapo Creo que el 2 Puede que fuera el que El que más me gustó La puta madre que me caigo Ahí se come el TNT No, no se lo ha comido Me va a quitar el litem, Coco Vale, estos giros a Ahí está Pillamos el turbo Y le he quitado al Tingo Dile El ítem Un segundo Ahora has leado todo Que tengo que ganar la Carrera Muere el Tingo Dile No, no he pillado el turbo ¿What? No sabía que No sabía que Hostias No sabía que pasaba eso Soy Soy novato Me he quitado el litem No he podido Slippear al Tingo Dile Eh, voy a perder La primera carrera Voy a Focusarme todo lo que queda Porque creo que esto era Ah, esta segunda vuelta Joder, me he comido Eh, estoy jugando fatal En esta pista Voy a dejar de hablar Y voy a No sé qué es esto Es el rayo Es el rayo Es el El shock Del Mario Kart Es el puto shock Me ha tocado el rayo, tío Justo cuando peor lo estoy haciendo Me recompensan con el shock Es el puto shock Ahí se lo come Se lo comió Lo he tirado de puta madre Vale, he ganado Vamos a tirar esto cerrado Let's go, victoria Ah, he jugado fatal He jugado fatal esta pista Pero ganamos a A la primera otra vez A Séptima victoria seguida Y así que puedo leer A ver, a ver, a ver A mí después de jugar mucho Me gusta más el uno Pero es verdad que para Spearland Se disfruta mucho el dos Vale, necesito El octavo trofeo Y vamos a poder ir a por Papu Papu Que es el siguiente boss Hemos derrotado a Rue En el desafío De que me tirara TNTs Papu Papu Veremos a ver qué hace En su desafío Dingo Canyon El cañón de Dingo O sea, esta es la pista De Dingo Dale Vamos a por la siguiente Que se está complicando un poco Dingo Canyon Let's go Si no tuviera al puto Tiny Taiga Adelante Que es más lento Que su puta madre O sea, tiene la velocidad Pico más alta del juego Pero Para acelerar El hijo de puta Cada vez que yo meto turbo Me Me retrasa el cabrón Voy a tener que estar Esquivándolo A ver Cortex Que Se me está Yendo el cabrón Y como no me sé las pistas Tengo ni puta idea Tengo a Al Dingo O Escrash Como son del mismo color Te vas a comer esto Se lo comió Y yo me comí lo de la pista Era Era Taiga Bueno, eran los dos Ah, mierda Me comió la arena Ojo Tengo la Tengo azul Vamos a tirarla Que Cortex Estaba Yendo ya demasiado Un nitro potenciado No voy a tirar el nitro Como antes Que le di a Coco Y me di a Mimis Muy Manquita manzanas A ver Cómete esto Taiga Uh Puto Crash Se ha cargado a Cortex Con el misil Vale No, como me Tengo que tirar el misil Que si no Que si no Se me va a ir Crash Me ha quitado el item Menor mal que está Haciendo el giro por fuera Y le voy a pillar ahora Si veis que no hablo Estoy medio focus Sorry Vale No estamos mal aquí Esta Cortex No, no le he dado No le he dado No, me voy a comer Me ha empujado Me ha empujado a la meta Let's go No puedo hacerlo más épico No puedo hacerlo más épico Me ha empujado a la meta El puto Cortex Digo, aquí pierdo Estoy ganando Todas las putas carreras Que me pasa algo justo En la curva final O en la línea de meta Me ha empujado a Cortex Me ha dicho Gana, anda Payaso, gana Si, se ve Como en Guinness De su crew El hijo puta Pues me está ayudando Hemos desbloqueado Al Papu Ojo Vamos a ver esto Papu Papu Es el mejor corredor del mundo Papu Moves so fast You much drags Tenía que haber conseguido El juego en español Pero bueno Lo tengo en inglés Es lo que hay Así que Papu Papu's Challenge El desafío de Papu Papu Si Rue No sé con qué se ha chocado En Guinness Pero bueno Si Rue me tiraba TNTs Vamos a ver qué hace Papu Papu Verdaderos homie El Cortex Que me ayudó ahí Vale, vamos a Estamos en la Papu Pirami Como antes Esta pista ya lo hemos corrido antes Que es la que corre fatal En la que me dieron Me salvaron porque me dieron el shock Pillo Turbo Así que empiezo ganando Ojo Ah, este me tira Pociones Pues aquí Me va a ser Súper jodido Esquivarle Si me tira un montón de Pociones No Puta Tú que cabronazo Esa me la como Y esa Eh, tú Si no me la Era una Una de dos He perdido ya Voy a ver si Le trinco No está No debe estar muy Soy más rápido que en mí Siento mejor Ahora voy a tener que correr Con todo eso No voy a cambiar de ítem Aunque yo creo que necesito ya Un shock o algo Por si no lo pillo Según el mapa Según el mapa Está lejos Vale, ahí lo veo No ha sido buena idea Tirarlo en un giro Tan cerrado Vale, estoy tomando las curvas mejor que él He pasado demasiado cerca de la planta Yo creía que la esquivaba con el giro que estaba haciendo Qué mal la estoy cagando aquí Qué mal estoy jugando esto No puedo atajar Adiós Qué mal estoy haciendo este reto Ah Toca reiniciarlo Es imposible ganarlo ya Primera vez que ha fracaso El papu papu es el papu de todos los papus Exactamente Es el primero que me ha hecho fracasar, tío Había ganado todo hasta aquí de una No, la he liado La he liado muchísimo ahora Había ganado todo hasta aquí A la primera Y esta vez a Nice Me lo follé Esta vez me ha hecho repetir Es el primero que Es el primero que me hace repetir Voy a guardarme el misil que tengo Déjame pasar, puta planta de mierda La puta madre Está guapísimo el puto juego Ahora que se pone un poquito más difícil Nice Pillo turbo No, no lo voy a sentir Me he frenado mucho Justo por el centro, tío Nice Me come No, no lo he comido porque no lo quería Nice Lo dejo cerrado aquí Eso es No se ha comido el TNT Este no me sirve No Me ha quitado el item Este giro lo hago fatal todo el rato Lo estoy haciendo fatal todo el rato No se me ha ido mucho, ¿no? Un poquito Tengo dos, tres misiles, todavía puedo No, no he cogido eso No, no he cogido eso Le di Nice He snipeado Lo snipeé de puta madre ahí Ok Vamos Let's go Hostia puta Lo he snipeado con la bomba Y gracias a snipearle con la bomba he ganado De puta madre Hostia puta Este me ha costado un poquito, eh He tenido que repetir tres veces De hecho estoy sudando un poco Oh, online de esto tiene que estar guapísimo Tío, ojalá tuviera la Switch Para Para darle al Mario Kart Ganamos Let's go Vale, y ahora me va a dar otra Ojo Papu no es él mismo hoy Quizás Papu no está comiendo un grande café Estás rápido por ser tan pequeño Aquí es la clave para ayudar Oxide, un problema mucho más grande para ti Él no es tan grande Pero él es mucho más grumpy Pero me he enterado de Eres rápido para ser tan pequeño Todo lo demás no lo he escuchado Porque lo tengo muy bajito Y habla muy raro El Papu Papu Así que ya tenemos dos llaves Con lo cual vamos a poder abrir A algunas salas Que hemos visto antes Que requerían dos llaves ¡Suscríbete al canal!